El presidente Fujimori, hasta el último momento, como lo ha hecho su oncólogo de cabecera, no ha estado el doctor Aguinaga como médico, pero hasta también el doctor, el oncólogo que lo atendió, hasta el último minuto ha estado luchando 27 años de un cáncer que recruyó en un momento, en febrero más o menos, que lamentablemente se volvió a aperturar esta situación del cáncer, él ha seguido con esta lucha, ha venido a otras situaciones, vino con el tema de la cadera, y él ha seguido permanentemente en lucha sabiendo y siendo consciente de las decisiones que él iba tomando, sabía los riesgos, sabía la situación, y eso pinta de cuerpo entero al presidente Fujimori, será siempre para nosotros nuestro presidente, Alberto Fujimori ha fallecido con plena intención de volver a servir a su país, ya los últimos días, lo ha explicado el oncólogo, no me corresponden los detalles, pero los últimos dos, tres días, a raíz de estas nuevas pruebas que se hizo, le complicó un poco la salud, y bueno, hemos tenido este muy triste desenlace, pero mira, él ha estado, gracias a Dios, primero, en libertad, reitero el agradecimiento a todos aquellos que le dieron su libertad de justicia, al tribunal anterior, al tribunal actual, al Pedro Pablo Cuchiqui en su momento, al gobierno actual, es decir, él ha estado en libertad en sus últimos meses, si se puede decir así, con sus nietos, con sus hijos, hemos estado tempranos, nosotros aquí con Miguel Torres, casi de 11 a 2 de la tarde, porque estuvimos con el padre Gaspar, rezando junto al presidente Fujimori, con Kenji, con Keiko, entonces, sin decir todo, es muy doloroso, pero estos últimos, digamos, tiempos ha sido un tiempo de cercanía con su familia, y con toda su plenitud de querer ser de nuevo quien pueda guiar a nuestro país a un mejor camino al que estamos ahora, ¿no? Claro, porque a pesar de la enfermedad de cáncer que padecía, por momentos se le veía bien, por momentos cuando salía y en algunas cámaras lo captaban, estaba bien, pero por dentro avanzaba tal vez el cáncer, se complicaba la salud, y como usted nos señala, en esta última semana ya esto avanzó más. Sí, 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 Jimmy, tú sabes que, y esto, esta enfermedad que seguro que tiene muchas familias en nuestro país, y ahí hay un tema, pues, para el Estado, ¿no?, políticas públicas, porque es un tema muy difícil a veces de combatir, donde uno se descuida, por ejemplo, el caso del presidente Fujimori, durante el tiempo que estuvo en la de Iroes, si bien es cierto que se hacía chequeo, pero hubo un momento en que él, en febrero, se da cuenta que esto había avanzado en los últimos años, ¿no?, había faltado tal vez un tema de chequeo, ¿no?, y siempre esta enfermedad, a veces uno, cuando tiene esa fuerza como presidente Fujimori, esa fortaleza, la enfrentó, incluso en un momento se redujo el tumor, como lo ha comentado su oncólogo, pero viene en otros temas, salió lo del pulmón, vino incluso lo de la cadera, yo recuerdo que estaba en Bolivia, en el Parlamento Andino, cuando hubo este, no sé qué quedó, finalmente esto del autovolpe, en fin, pero ahí me enteré que se había caído, lo de la cadera, pero yo pienso en la actitud, en su capacidad, en sus ganas de luchar hasta el último minuto, y la prueba que él tenía, que fue la semana pasada, era una prueba que conocía los riesgos, pero él siempre ha sido consciente y él tomaba mucho su decisión, obviamente con las opiniones de la familia, pero él es el que decidía, finalmente, las cosas que él quería hacer. ¿Tanto así que decidió inscribirse en Fuerza Popular para intentar de nuevo volver a la política? Sí, digamos que el presidente nos ha dado un regalo a todos los fujimoristas y a la Fuerza Popular, porque él finalmente se nos ha ido, pero se nos ha ido inscrito en el partido, él nunca se ha inscrito en ningún partido, y él decidió inscribirse en el partido que ha alierado a su hija durante tantos años, eso también incluso terminó un montón de comentarios, porque ha habido mucha unidad, yo soy testigo, además ahorita estoy aquí en la casa, incluso está acompañando a la familia, y el amor de los hermanos, de la familia cercana a los hermanos, la esposa de Kenji, de las hijas de Keiko, y hasta Sachin Camino, están viendo ya que venga la demás familia. Ha sido muy fuerte, entonces finalmente la unidad ha sido en todo aspecto, pero sobre todo lo más importante, familiar, Jimmy, que es lo más importante. ¿Y mañana cómo va a ser? Desde mañana hasta el sábado, Keiko Fujimori acaba de enviar un tuit, la gente que quiera despedir a Alberto Fujimori va a poder ir al Museo de la Nación. Sí, justo antes de que entre la llamada de ustedes, vi que ya Keiko estaba lanzando el tuit, estábamos mirando algunos temas de detalle, evidentemente para nosotros es importante que la gente que tanto lo quiere, ahora hay mucha gente en el Perú, yo he sido testigo de muchas campañas, solo ver la foto de Alberto Fujimori, la gente lo abraza, lo quiere, y claro, no todos van a poder llegar, pero lo importante, como lo hemos dicho de temprano, que le demos una oración para que el presidente Fujimori, esas ansias y esas ganas que tenía de volver a servir al país, lo haga desde el cielo, que nos ayude a conducir mejor esta parte. Y todos los que quieran ir a despedirse, obviamente ya la familia está justamente coordinando los detalles. ¿Cómo está ella? ¿Cómo está Keiko, ya que usted está al interior de la casa? Bueno, muy valido, obviamente, pero con la fortaleza que su mismo padre les ha enseñado, ¿no? Por rato recordándonos que hasta el último minuto él seguía pensando, dando sus ideas, creo que incluso ha estado el jueves pasado saliendo a la clínica. Estaban los dos, estaba Keiko acompañando a su papá en esta imagen que vimos. Entonces, pero evidentemente, yo creo que ya va a llegar un momento en que también nosotros vamos a dejar que la familia esté tranquila, asimile, hemos venido a acompañar, básicamente como amigos de los hijos del presidente Fujimori, más allá de mi admiración y gratitud al presidente Fujimori por lo que hizo por el Perú, estamos aquí en condiciones de amigos de Keiko, de amigos de Kenji, Sachi, Giro, que todavía no... ¿Cuándo llegan ellos? ¿Llegan mañana? Entiendo que uno está en camino, Giro está más lejos, está en el Asia, ahí no tengo mucho detalle, ¿no? En el caso de Kenji, lo hemos visto al interior también. Sí, 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 él también ha mandado... Él es muy cercano, él era tal vez el más cercano, siendo el último hijo, ¿no? El pequeño de ese momento, claro, ¿no? Pero es el último de los hijos. Sí, sí, yo he visto mucho amor de los dos hermanos al lado del presidente en estas horas, ¿no? Y recibiendo también mucha llamada de mucha gente a ambos, ¿no? Correcto. Y con el fallecimiento y la partida de Alberto Fujimori, ¿cómo queda Fuerza Popular? ¿Cómo queda el partido? Bueno, el partido, el Fujimorismo y el Perú quedan con un beso enorme de un hombre que rescató al país, que en un momento yo tenía, era muy niño, y no sabíamos si había futuro en el Perú, hasta que llegó el gobierno presidente Fujimori. Así que hay un gran vacío, y ya los temas que son de otro índole, de otro carácter, que son los políticos, se verán, imagino, en su momento. Hoy día estamos en otro momento, y habrá, llegará a su momento, imagino, para conversar lo que no es ahorita prioritario. No, 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 solamente le preguntábamos qué iba a pasar después, ya sin Alberto Fujimori, ¿no? Sin tener al líder histórico como presencia, igual como consulta, como conversar, como poderlo tratar a él, a eso me refería. Sí, mira, y bueno, si uno quiere escuchar o saber más del propio presidente Fujimori o de la gente de los noventa que nos apoyó, uno se debe dirigir a la Constitución. Ahí están las ideas plasmadas, ¿no es cierto? Ahí están lo que pensaron en el Perú para los próximos treinta, cuarenta años. Así que esa ausencia me imagino que va a ser mucho más fuerte en la familia, pero yo creo que Dios siempre tiene la capacidad de lograr esa paz interior en aquellas personas que se sienten mucho su ausencia. Muy bien, muchas gracias, las condolencias a los hijos de Alberto Fujimori, a Keiko, a Kenji, que están allí con usted, a usted también, y a la familia Fujimorista en general. Muchas gracias, señor Alarón. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por esta comunicación, está allí con la familia y ha tomado unos minutos para conversar con Canal N. Alberto Fujimori, como bien lo recordó, tuvo una última vista, digamos, no captado.